Música Otro de los instrumentos pertenecientes a la familia de los laudes es la tiorba o laud con bajos. Este es un ejemplo de una pequeña tiorba. Generalmente tienen en el mástil, tienen la posibilidad de tener más cuerdas que seis, pueden tener diez más los ocho bajos. Antonio Nardi fue el inventor de la tiorba. También hay otros conocidos como archilaudes que tienen la figura un poco diferente. Ya lo verán ustedes ahorita en unas ilustraciones. Este solamente es un pequeño ejemplo de un instrumento del barroco que fue muy usado y que actualmente se sigue usando. Ahorita todos los laudistas y los guitarristas que están interesados en la música antigua, luego se mandan a hacer su tiorba. Esta tiorba generalmente sirve para acompañar, para tocar el bajo continuo, para acompañar cantantes. No es un instrumento cantor por naturaleza principal, a menos de que sean obras escritas para este instrumento. Pues esa es una vista de una pequeña tiorba. Las tiorbas grandes miden hasta dos metros de altura. Esto, esta parte se extiende mucho más arriba y es más de mi tamaño. Así es, me sobresale el instrumento grande. Las tiorbas grandes miden hasta dos metros de altura. Las tiorbas grandes miden hasta dos metros de altura.